Música Especialistas de la Dirección Regional de Cultura de Cusco descubrieron cuatro restos humanos en dos sectores del conjunto arqueológico de Salapunku, ubicado en el Parque Arqueológico de Machu Picchu. Tres de estos vestigios pertenecen a la época Inca y uno a la cultura Quilque. En esta zona se ubican dos cuevas, en la primera se halla un contexto funerario múltiple, allí se encuentran los restos óseos de un humano completo incluso con piel o tejidos blandos y un segundo cuerpo incompleto del que solo se observa el cráneo, una mandíbula y huesos menores. Junto a estos restos se encontraron numerosos huesos, algunos calcinados y blancos por el paso de los años, así como cabellos, uñas, tejidos marrones, soguillas de elementos vegetales, un pequeño jarro de arcilla, herramientas de tejido, mazuelcas de maíz y semillas de alimentos por identificar. Mientras que la segunda cueva, que dista de la primera en unos cinco metros, solo muestra los restos de un adulto también con piel blanda y aparentemente completo. Se piensa que hay más restos, pues en la época Inca se acostumbraba a dejar los cadáveres bajo las rocas. Este mismo tipo de hallazgo se ha evidenciado antes en otras zonas arqueológicas, solo en la última década se habrían encontrado alrededor de 30 restos, todos con cerámicas de la época. El Universal.